A todos los bolivianos, que el hermano presidente sigue trabajando por todos los bolivianos. Y en su efemérides, el día de hoy, estamos haciendo entrega de más radio bases. Hemos invertido más de 6.370.000 bolivianos. Estas radio bases han sido instaladas en San Ignacio, El Triunfo, Democracia y Santa Cruzito. Entonces, esas localidades, esos municipios, ahora pueden comunicarse a todo el mundo y obviamente en nuestro país. Pero la alegría no se acaba solamente en ello. El hermano presidente ha entregado por un total de 332 viviendas en esta semana, en el Sena, en Cobija, en Porvenir, en Filadelfia, con una inversión de más de 23.921.000 bolivianos. Lo más importante y grata noticia es que hemos retomado la construcción de la carretera que tiene obviamente el departamento de Pando. La ruta de este Puerto Rico a Puerto Madre de Dios, el Sena, le hemos adjudicado ya a la empresa boliviana de la construcción por más de 59.2 millones de bolivianos para una longitud de más de 10.02 kilómetros. Entonces, estamos retomando esta carretera. Pero también queremos decir que la ruta por venir Puerto Rico, que obviamente fue abandonado por la empresa china, ahora nosotros podemos decir que estamos retomando aquello y ya hemos licitado. Entonces, en diciembre vamos a realizar la firma de contrato porque hemos visto que hay bastantes proponentes. Ahí estamos inyectando más de 537 millones de bolivianos por una longitud de 64.3 kilómetros. Por lo tanto, el hermano presidente Lucho está trabajando por todo el país y obviamente en Pando se han sentido contentos y felices al ver que la reconstrucción de la economía del pueblo boliviano se hace efectiva.